¡Ya llegó el fantástico y alucinante mundo virtual de los Funky! ¡Incita a tu kit de inicio, el cual ya viene con dos Funky's para crear y descubrir sus nuevos y emocionantes mundos! ¡Hay muchos Funky's para coleccionar, cada uno lleno de juegos, desafíos y aventuras increíbles! ¡Crea tu propio refugio y comparte tu colección en la web con todos tus amigos! ¡Mientras más Funky's tengas, más mundos tendrás por descubrir! ¡Hay muchos Funky's que esperan por ti! ¡Son los Funky's! ¡Suscríbete al canal!